Y le adoran a Dios, y le adoran a Dios, y le adoran su nombre, y le adoran a Dios. Y le adoran a Dios, y le adoran a Dios, y le adoran su nombre, y le adoran a Dios. Y le adoran a Dios, y le adoran a Dios. Y le adoran a Dios. Y le adoran a Dios, y le adoran a Dios. Y le adoran a Dios, y le adoran a Dios. Santo eres tú. Santo eres tú. Y le adoran a Dios. 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 Gloria 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 a Dios. ¡Gracias! Amén, amén. 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 Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Vamos a cantar para la honra y doy el Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Cristo doy no. Mansión corrosa Tengo allá en el cielo Por las maldades Nunca entrará Por la tristeza Cambiará el consuelo Reduce el calmo Reduce el calmo De las mansiones Ay, 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 en la gloria Vende la mía Y un gozo sin par Suenan las notas De la gran victoria Hoy pues con gozo A mi dulcidad Amigo vivo Cuanto anhelo yo dejes Libre de pena Y de curvación A Jesucristo Reduce el calmo Reduce la entregarte Tendrás también Una bella mansión Que las mansiones Que las mansiones De la gran victoria Voy a dar la victoria Hoy pues con gozo A mi dulce hogar Que mi vida entera estés Consagrada a mi Señor En mis manos te alegras En mi pulso de tu amor Lávame tu sangre, salvagón Fíjame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya buena eterna Que mi espiestas sonetos De los santo huella y Y que a ti Señor mi voz Sé tu placer de decir Lávame tu sangre, salvagón 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 Y que mi vida para ser Señor Y adoramos a Dios. Por la eternidad deseas alabanza. Amén. Ahí en los tiempos especiales. El primer tiempo es para mi hermano Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bendito. Dios le bendiga hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Quisiera yo cantar un alabanza para la gloria de la honda de nuestro Señor Jesucristo, pero primeramente quería yo darle un especial agradecimiento al pastor, a la hermana Verónica, a la hermana Kenny Chicas, a la hermana Genesis, a la hermana Denise, todos ellos pues fueron personas que me ayudaron bastante durante mi proceso porque ellos nunca salieron por vencidos si me mandaban mensajes, aunque yo las miraba ya alguna vez al año quizás, pero ahí me mandaban mensajes ellos y nunca salieron por vencidos para hacerme sentir yo como parte de la iglesia, aunque yo era una oveja perdida, pero ellos ahí estuvieron por la gloria de Dios y muchas gracias a ellos por eso y pues que sirva de ejemplo para otros jóvenes que quizás se sientan alejados pues siempre hay ánimo en los miembros de la iglesia. Y así procedo yo a cantar la alabanza ya titulada, yo todo dejé. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí y sin el perdón de Jesús. Más cuando su voz amorosa oí que dijo ven a la luz, que amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fundida luz, el nombre de nuestro salvador. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Amén, aleluya. De todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Amén, aleluya, gloria a Jesús. No muero en tinieblas Jamás Ya todo Dejemos Regir a Jesús Y el ritmo en la luz De su paz Hay que seguir adelante Nunca para atrás Amén 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 Y ahora vamos a dejar el tiempo Vamos a orar Para los O la ofrenda Gracias Por darnos Este día más Para que Gracias 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 Gracias. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Gracias al Señor porque nos permite estar esta noche reunidos en este lugar. Vamos a cantar todos juntos estos coros. Hermanos, ayúdenme a cantar. Y si me quedo, usted sigue. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. 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 Peque, creceremos en el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios, muchas gracias. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. 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 Confío en este Señor, que me va a ayudar. ¡Aleluya! 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 ¡ sentir, tu presencia nos ministra, Señor amado, tocando lo más profundo de nuestra alma, tocando lo más profundo de nuestro ser, Señor, aleluya, fortaleciéndonos, Señor amado, llenándonos, Dios mío, de esperanza, de fe, Señor amado, aún, Señor, aún en los tiempos difíciles, Dios de gloria, aún en el tiempo de enfermedad, Señor, alabado sea tu nombre, ahí es donde tú, Señor, manifiestas tu gloria y tu poder, Señor, este grupo de personas que estamos en esta noche, en este lugar, Señor, tú eres quien ministra, Señor, nuestras almas, tú eres quien fortalece nuestra vida, Señor, estás aquí para ayudarnos, estás aquí para ayudarnos, para fortalecernos, para obrar, mi Dios, así de la gloria, Jesús, así de la gloria, Jesús, a ti, Jesús, levantaré mi alma, a ti, Jesús, levantaré mi alma, y, Jesús, levantaré mi alma, y, Jesús, levantaré mi alma, Tengo conflicto, tengo posolísola y apestarte el enemigo, tengo paz. Padre, en esa noche te rogamos, abra nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de los que estamos presentes en esta tarde. Exhórtanos, edifícanos, consuélanos, Señor. Habla, Señor, al niño como al adulto, como al joven, Señor amado. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos oír tu voz. Y podamos recibir unas palabras, Señor, de parte tuya hacia nuestras almas, Dios de gloria. Ábranos en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Aleluya, alabado de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios, quien vive, y a su nombre, estamos en victoria, hermanos, porque Cristo sigue vivo. Y mientras Él esté vivo, nosotros seguiremos en victoria. Y mientras Cristo viva, el diablo seguirá en derrota. Y nosotros seguiremos de poder en poder. Aleluya, en poder, en poder, hermanos. Alabado será el nombre de Dios hasta el día que Cristo vuelva. Regrese por nosotros. ¡Gloria, Jesús! Dios bendiga, hermanos, a toda la juventud que se hizo presente. ¡Gloria, Dios! La mayoría, ¿verdad? De nosotros. ¡Gloria, Dios! ¿Somos algún anciano aquí, hermano? ¡Gloria, Dios! No, nadie, hermano. Todos estamos jóvenes. ¡Gloria, Dios! Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 1, hermanos. Versículo 5, libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Ahí está el consejo de Dios, la palabra de Dios para nuestras almas. Y sabemos que la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a cada uno de nosotros. Profeta Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, hermanos, su versículo 5. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén, hermanos. Como cuando usted se ha tomado una sopa, mire, de res o de pollo. Y ha acabado de comer, hermanos. Así de fuerte debe de ser nuestro amén. ¿Cuántos estamos gozosos en esta noche, hermanos? Es que, hermanos amados, hay algo lindo cuando el pueblo se reúne a alabar a Dios. Es inexplicable lo que se siente, hermanos. Es algo que en el mundo no se puede sentir nunca. Por eso el que conoce a Dios, aunque se aparte, vive deseando y anhelando estar en la iglesia, sintiendo la gloria de Dios, la presencia de Dios. O sea, hermanos, sintiendo lo que usted y yo sentimos en este mundo. Es algo que ni el artista más famoso puede sentir a sus fans. Solamente nuestro Dios. Así es que, hermanos, en el día capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, lo tenemos. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te vi por profeta a las naciones. Puede tomar su asiento. Esta noche, hermanos, es un culto de jóvenes. Y pensando en ellos, meditaba en la palabra de Dios. Y le pedía a Dios un mensaje para la juventud. Pero en sí, este mensaje, hermanos, no solamente es para el joven, sino para todos nosotros. Para todos los adultos que estamos acá, que en algún dado momento se han hecho algunas preguntas que quiero responder en esta tarde de acuerdo a la palabra del Señor. El tema, hermanos, que yo he puesto a este mensaje es que jóvenes creados con propósito. Jóvenes creados con propósitos. En este tema, usted puede decir, verdad, que hemos sido creados todos nosotros con un propósito de parte de Dios. Y pensaba en esto, hermanos amados, porque de niño uno tiene una idea de la vida, de lo que es la vida. Y cuando uno tiene preguntas, el niño, a quien acudes, a su padre y a su madre, y le hace algunas preguntas. Le pregunta cómo los aviones vuelan. Le preguntan si la luz es de queso, como aparece en las caricaturas. Y hace tantas preguntas el niño, hermanos, porque tiene curiosidad de saber. Pero se pasa la etapa del niño y se llega a una etapa de adolescencia. Se llega a una etapa de la juventud. Y es en la etapa de la juventud, hermanos, en que el joven comienza a hacerse preguntas, pero ya no como un niño, sino preguntas, hermanos amados, que tendrán mucha importancia y relevancia en su futuro. Primero, comienza el joven a preguntarse algunas preguntas, entre las cuales está, ¿de dónde vengo? Comienza, hermanos, a preguntarse, ¿de dónde viene? Siguiente se pregunta, ¿para qué está en esta tierra? Y lo siguiente que se pregunta es, ¿para dónde va? Tres cosas. Sabemos de que Dios, hermanos, al ser humano lo formó y lo ha creado con un propósito. Pero para conocer el propósito de Dios en la vida, o con qué propósito nosotros hemos sido creados, jóvenes, con qué propósito ustedes han sido creados, es importante hacernos esta pregunta en esta noche. Tres preguntas, hermanos amados, que nos darán a conocer cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Pero primeramente, hermanos amados, preguntémonos, ¿de dónde venimos? Esto se refiere a nuestro origen, ¿de dónde usted y yo venimos? Bueno, en primer lugar, hermanos, ante la pregunta del origen del hombre, del ser humano, ante esta pregunta existen algunas teorías sobre el origen del ser humano, entre las cuales resalta una de ellas, la más resaltable es la que Charles Darwin mencionó. Y este hombre, hermanos, dijo, en su teoría, que, hermanos amados, el ser humano proviene de una evolución. Él dijo, hermanos, que esta evolución se manifiesta en el hombre, aleluya, y que el hombre viene de una evolución del animal. Más claro, él menciona, que dice que el ser humano es una evolución del gorila, hermanos. Entonces, él menciona en su teoría evolucionista que los animales evolucionan y son mutantes. Es decir, que él plantea que conforme a los tiempos, los animales tienen el poder y la facultad de cambiar de forma y de llegar a ser diferentes. Lo cierto es, hermanos amados, que para llegar a una conclusión de que el ser humano viene de la raza de los gorilas, hermanos, eso está serio para creerlo. Porque usted se va a dar cuenta, hermanos amados, aleluya, que los animales hasta el día de ahora siguen siendo animales. Desde que el ser humano está en esta tierra, no ha visto ningún gorila convertirse en un ser humano, en un hombre. Nunca, hermanos. Han pasado los años, han pasado miles de años y los animales siguen siendo animales y los gorilas siguen siendo gorilas. Y no hay ningún gorila que sea hecho un hombre. Hubo otro hombre, el cual fue que creó la teoría del Big Bang de cómo surgió todo. Cuando él crea, hermanos, esa teoría del Big Bang, dice que las cosas se crearon pues de la nada, hubo una gran explosión y a través de eso pues la tierra fue un lugar en el cual se combinaron muchas partículas que producieron así la vida del ser humano. Pero cuando lo cuestionan a este hombre y le preguntan entonces ¿por qué razón el ser humano está en este lugar? ¿y para dónde va a ser el ser humano? Él lo único que puede responder es que dice el ser humano está aquí por ninguna razón. Y el ser humano, dice, tampoco conoce hacia dónde va. Es decir, que la teoría de él concluye de que el ser humano simplemente está en esta tierra por coincidencia, por estar. Todo esto que yo le estoy mencionando es parte de la agenda del diablo en quererle enviar al ser humano de su verdadero origen. Porque el hombre, el ser humano y tanto el joven tienen un origen. Y conforme, hermanos, aleluya a los años estas teorías han resultado ser una completa mentira. Porque sabemos muy bien, hermanos amados que todo permanece igual el hombre sigue siendo hombre y los animales pues siguen siendo animales. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero origen del ser humano? Vamos a ir, hermanos, a un libro que se llama a principio, Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto al origen del ser humano, en cuanto al origen del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando usted lo tenga, confirma con un fuerte amén, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Todos juntos, hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y la imagen de Dios lo creó. Ramón y hembra lo creó, dice la palabra del Señor. La primera verdad absoluta que existe, hermanos amados, en cuanto al origen del ser humano, es que dice la palabra de Dios que el hombre es una creación aleluya de Dios. No dice que es una evolución del gorila. Dice que es una creación de parte de Dios. Esto plantea no la teoría de Dios, sino la verdad de Dios. El hombre fue formado con un plan y fue diseñado a su imagen y a su semejanza, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el hombre no viene por ninguna evolución. Y esto es importante, que la juventud lo conozca. Porque para el joven y para el ser humano, hermanos amados, le es importante creer que el hombre, que el hombre viene del mono antes que creer en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si el ser humano va a su principio de donde viene, necesariamente tendrá que ver que hay un Dios que lo formó. Pero la mayoría de la gente mejor prefiere creer que viene del gorila y que de repente si le pegan a la gente danle los palos, bueno, que nosotros más allá andábamos bajando coto, ¿verdad? bajando por llapa, agarrón y todo. Pero, hermanos amados, la verdad absoluta está en la palabra del Señor. Esto quiere decir que no somos producto de la evolución o la mutación de un animal, si no dijera los mutantes, hermanos. Los seres humanos no seríamos humanos sino mutantes. La Biblia dice, hermanos amados, que somos una creación planificada, o sea, estábamos en el plan de Dios. Usted debe de saber eso. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes que Él nos formara, ya nos conocía, hermanos. Ya conocía a Mano Carlos, ya conocía a Mano Santo, ya conocía, hermanos, a cada uno de ustedes. Antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, dice la Biblia, es que Él ya nos conocía. Entonces, hermanos amados, el Señor nos creó con un plan, planificadamente, elaboradamente y diseñadamente fuimos creados por nuestro Dios. El Salmo 100, verso 3, dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, dice la Biblia. Dice, reconozcan que Dios es su creador. El hombre debe reconocer que Dios es nuestro creador. Deberá de reconocer al ser humano y el joven que Dios es su creador. Ecclesiastes 12, 1, dice, acuérdate de tu creador. Al joven le dice, acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud. Le dice, acuérdate. ¿Por qué? Porque en la juventud el joven comienza a cuestionarse cuando no ve propósito en su vida. Cuando no le ve sentido a la vida, hermano. Cuando no ve para qué está en esta tierra, comienza a preguntarse, bueno, ¿y yo para qué estoy acá? Cuando mira hacia atrás, mira hacia adelante, mira hacia a los lados y dice, y no entiendo, no comprendo qué hago yo en la vida. ¿Por qué? Porque Satanás le hace sentir al joven que su vida no sirve para nada. A muchos jóvenes el diablo le dice, tu vida es un accidente, ni tus padres te quieren. Al joven le hace sentir, el diablo, mira, tu vida no tiene ningún propósito. Entonces, el diablo, hermanos, comienza a maquinar y hacerle sentir al joven que él no tiene ningún propósito en la vida y que no, aleluya, no tiene por qué preguntarse de dónde viene y comienza el diablo a maquinar planes para esa alma, para esa vida. Solamente un joven que no conoce su origen no sabrá en dónde está parado y no sabrá hacia dónde ir. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, acuérdate, joven, de tu creador, en los días de tu juventud. Y dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. O sea, en este tiempo, amado joven, amado hermano, amada hermana, usted y yo debemos de reconocer nuestro origen de dónde venimos. Venimos por voluntad de Dios. Venimos por el plan de Dios y el diseño de Dios. Oiga lo que dice la Biblia, dice que fuimos formados a su imagen y a su semejanza. No dice que fuimos formados a imagen del gorila o a semejanza de gorila. No, fuimos formados a su imagen y a su semejanza. Imagínese usted que la Biblia dice que Dios nos hizo a un poco menor que los ángeles. Y cuando dice poco menor que los ángeles, está hablando que casi, casi, por poquito, y usted y yo que fuéramos ángeles, hermano. Si, aunque se la vea así medio raro. Dice que Él nos hizo a un poquito menor que los ángeles. Pero Él nos hizo a nosotros. Dios creó a los ángeles. Dios creó a los seres vivientes. Dios creó al hombre. Dios creó al ser humano. Dios nos formó a cada uno de nosotros. Joven, no te olvides de Dios. Dios te creó, y esto es lo que Dios quiere que tú sepas. Que Dios es tu creador. Tu vida le pertenece a Dios. Nuestra vida, iglesia, le pertenece a Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, si Dios nos creó, hermanos, entonces pasamos al siguiente punto. ¿Para qué? Conocemos nosotros nuestro origen. Hemos conocido de dónde venimos según la palabra del Señor. Es claramente lo que la Biblia dice que Dios nos creó y nos formó. Y esta es la verdad absoluta del hombre, del ser humano. Dios nos creó, nos formó y nos diseñó a cada uno de nosotros. pero ahora ¿por qué Dios nos creó? ¿Cuándo se han preguntado de los que están aquí? ¿Para qué Dios me creó? Ustedes podrán decir hermanos Samuel, ¿o qué? Ahora sé de dónde yo vengo, sé mi origen, sé que vengo del plan de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios. Él me formó, Él me diseñó, Él me creó y me tiene acá. Ahora, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me formó? Todo lo que se ha creado hermanos, se ha creado con un propósito. ¿Sí o no? Todo lo creado se crea con un plan y un propósito. Nada de lo que se crea se crea por crearse. Todo tiene un plan y un propósito. Un ejemplo de ello es la silla donde usted está sentado. ¿Cuál es el propósito de esa silla? Ahí está. ¿Cuál es el propósito de esto? Es para detener la Biblia a un paderno bueno. ¿Para qué fue creado el piano? Para hacer melodía. ¿Para qué son creados los recipientes? Es para poner agua dentro de ellos. ¿Para qué creado este edificio? Para que personas estén dentro del edificio. Todo lo creado, mira, está ese ten que está ahí. Es para poner esa cámara. ¿Y para qué fue creada la cámara? Para grabarnos a nosotros. ¡Todo lo creado es creado con un propósito! Nadie va desperdiciando su tiempo creando algo sin ningún propósito. la luz fue creada, mire esto, fue el foco para alumbrar, para darnos luz. Entonces, todos los creados, yo quiero que usted mantenga esto en mente, amado joven, todos los creados creados con un plan y un propósito. Es decir, que no estamos aquí de casualidad. Jóvenes, ustedes no están aquí de casualidad, ni pasando el tiempo, ni pasarla por pasarla, ni que voy de bien. No, ustedes están aquí con un plan y un propósito. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes sepan. Antes que el diablo les diga a ustedes que él tiene un plan para ustedes, yo quiero que ustedes sepan que Dios tiene un plan y un propósito con su vida. ¡A su nombre! ¿Con qué propósito Dios nos ha creado? Para saber esto es importante conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer nosotros la voluntad de Dios? Vamos a conocerla revelada a través de su palabra. Miren lo que dice en la palabra de Dios, segunda de Timoteo, tres a dieciséis, tres versículos dieciséis. Si no lo puede buscar, yo se lo leo, escuchen lo que dice. Toda escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, dice la palabra del Señor. Si queremos nosotros conocer para qué nosotros hemos sido creados, necesitamos primeramente conocer la voluntad de Dios revelada en la palabra del Señor. usted no va a hallar, no va a conocer el plan de Dios para su vida fuera de la palabra de Dios. Todo el plan de Dios para su vida radica en la palabra de Dios. Está aquí, en la palabra del Señor. usted quiere darle sentido a su vida, busque el sentido de su vida, no en el alcohol, no en la droga, no en el mundo, busque el sentido de su vida en la palabra, en la palabra de Dios que ha sido revelada para nuestra vida. La respuesta más sencilla según la Biblia del por qué nosotros fuimos creados, hermanos amados, la encontramos en Isaías capítulo 43 verso 7. Es una respuesta muy sencilla pero muy profunda al mismo tiempo. Miren lo que dice Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 versículo 7. Cuando usted lo tenga confirma como fuerte amén, hermanos. Así entenderé que no se está durmiendo. Isaías 43 verso 7 lo tenemos. Dice la Biblia todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice. lea atentamente ese versículo escuche lo que dice todos los llamados de mi nombre número uno para gloria mía los he creado los formé y los hice. Decíamos que esa silla fue creada con un propósito el piano con un propósito ahora con qué propósito Dios nos creó y Dios creó al joven dice el Señor para gloria mía los he creado a cada uno de ustedes. qué hermoso es eso, hermanos. Gloria a Dios aleluya. Que el Señor no diga los creé para que sean mis sirvientes los creé para que sirvan de leña en el fuego los creé para que anden limpiando el no sé qué los creé para esto y lo otro. No dice los he creado para gloria mía. si hay algo en lo que Dios se gloría es en sus hijos es en saber que tiene hijos en esta tierra y aún mayor es saber que sus hijos anden en la obediencia de su palabra. Para gloria mía dice el Señor que nos ha creado estamos en esta tierra para dar gloria a Dios si Dios nos creó y nos formó a nosotros para gloria de su nombre quiere decir que nuestras manos están hechas para la gloria de Dios. Nuestros ojos están hechos para la gloria de Dios. Nuestra boca está hecha para dar gloria a Dios. Toda nuestra vida está hecha y diseñada para dar gloria y honra al Señor. Todo nuestro ser está hecho para dar gloria y honra a Dios. Para eso Dios nos formó a nosotros para gloria mía. Ahora usted tiene el propósito de Dios para usted en esta tierra. Usted puede tener planes y propósitos en esta tierra. Usted puede decir yo quiero ser un doctor yo quiero hacer esto y lo otro quiero hacer esto y lo otro pero el plan de Dios para la vida del ser humano es para la gloria de su nombre. Dios nos creó y nos diseñó y nos formó para la gloria de su nombre. Nuestra vida es para que glorifiquemos el nombre de Dios. El diablo pondrá muchas ofertas para desviarnos de este propósito. Nos ofrecerán drogas ofrecerá al joven hermano de lentes y placeres en el mundo para que su vida no sea para la gloria de Dios. Satanás va a comenzar a emplear muchas ofertas para desviar la vida del joven y la vida del hombre que sea hermano desperdiciada en otras cosas fuera del plan y el propósito de Dios para su vida. Debemos de recordar que hemos sido creados con propósito. Jóvenes cuando el diablo venga con una oferta queriéndole desviar ustedes deben de contestar no. Ya Dios me diseñó con un propósito. Estoy en esta tierra con un propósito y en el nombre de Cristo ese propósito se va a cumplir en mi vida. Se va a cumplir en mi familia. Se va a cumplir en mi hogar. Se va a cumplir en mis hijos. En el nombre de Cristo. A todas estas ofertas hay que decirle que no porque hemos sido creados con propósito. ¿Sabe? Hace muchos años atrás cuando yo tenía alrededor de 16 años me recuerdo yo que en la iglesia que nos congregábamos no había músicos. No había ningún músico y la obra estaba pequeña estaba iniciando. Y me acuerdo que un joven se me acercó y me dijo Samuel me dice yo quisiera que aprendiéramos algún instrumento para comenzar a adorar a Dios con instrumentos. Y bien hermanos si planeamos ¿verdad? Y bueno está bien. ¿Cuál te gusta a dos? A mí me gusta la batería. Y a vos le dijeron a mi hermano a mi hermano le gustaba la guitarra. Pero a esto hermanos nadie sabía. Hablamos con el pastor y le decimos pastor nosotros queremos aprender a tocar un instrumento. Queremos dedicar nuestra vida nuestro tiempo a aprender algo. Y mire hermanos que lindo es Dios que el pastor como que entró en el mismo plan de Dios y nos dijo bueno está bien con el fondo que tenemos vamos a comenzar a comprar una guitarra un piano una batería y un bajo porque ahí estaba otro joven que era bajista también. Todos estábamos jóvenes hermanos. Se compró todo nuevo hermanos. El problema es que todos los instrumentos en el altar y nadie sabía tocarlos. Ahí está mi cuerpo el pastor. Ahí están los instrumentos lo que faltan a los músicos. pero por fe tendremos músicos igual. Miren hermanos que grande Dios verdad. Y hermanos amados yo comencé a ver en YouTube como se tocaban tales alabanza le dije a los jóvenes también que viéramos como tocábamos nadie nos podía enseñar y le dije hasta le pedimos al pastor un día para ir a ensayar en el templo y quizás el pastor le preguntó y que va a ir a ensayar esto y no sabe pero digo vaya hermanos cuando llegábamos al templo el que tocaba el piano se podía a tocar una melodía y yo no sabía nada de batería nadie sabía nada de guitarra pero el que estaba en el piano se tocaba y nos quedaba viendo como se van a burlar de mí ustedes y tocaba hermanos el piano cuando nosotros no sabíamos qué hacer yo me puse a orar nosotros nos pusimos a orar y el que estaba tocando el piano haciendo melodía paró y se iba a poner a orar y yo le dije no te pare seguir tocando mientras nosotros oramos y mira hermanos y él siguió tocando y nosotros orando señor ayúdanos señor espíritu santo darnos la habilidad toma estas manos espíritu santo aquí están estas manos queremos ser usados por ti queremos queremos tocar este instrumento hermanos y el espíritu santo no íbamos a ensayar pero íbamos a ser llenos de la gloria de Dios a los ensayos cuando de repente le dije que iba a mi amigo mi hermano noé le digo seguir tocando el piano y yo me voy a meter la batería al liceo le dije agarrá la guizarra al nulfo le dije yo agarré el bajo y lo vamos agarrando todos hermanos él por un lado y él por otro pero la gloria de Dios se comenzó a sentir y aprendimos una alabanza miren que lindo es Dios aprendimos una alabanza y va a ser el debut del grupo de la iglesia una alabanza nos habíamos aprendido y cantamos hermano aquella alabanza que decía la única razón de mi adoración eres tu señor y la cantamos y se tocó eran momentos tan lindos en la presencia de Dios Dios los tenía ahí pero lo que le quiero contar es lo siguiente yo trabajaba en una tienda de chinos y en esa tienda había un hombre hermano y él era terrible era tremendo se iba para la discoteca después del trabajo yo trabajaba seis días a la semana y en una de las discotecas o chupaderos yo no sé que iba tenían un grupo que siempre estaba tocando en ese grupo y él siempre me decía Samuel vamos vamos mi mitad vamos a tomarnos una yo no nunca iba a lo que él me decía no le decía yo soy cristiano lo que le quiero decir hermano que yo me moría por estar afuera del trabajo para irme a la iglesia y ir a tocar la batería porque yo quería ir a adorar a Dios y comenzamos y yo comencé a aprender a aprender aprendimos muy bien hermanos todos yo aprendí a tocar la batería mi hermano la guitarra una vez que yo aprendí a que él insistía y en un momento me dice Samuel no quisiera ganar más dinero me dijo si le dije yo me dijo que tal me dice y si después del trabajo los sábados te vas conmigo para el par el grupo de música que hay ahí me dice necesitan un baterista y le pagarían 500 dólares la noche solo por tocar inmediatamente hermano yo sentí una fricción en mi corazón y le dije yo no yo soy cristiano yo toco en la iglesia yo no puedo ir a tocar ahí le dije yo soy cristiano no hombre me dijo el domingo vas a tocar y el sábado tocas allá me dijo mire el diablo con duerma las ofertas del diablo queriendo enviar al joven del propósito de Dios para su vida y le decía yo no pero mire hermano cuando ya iba para la iglesia no podía orar pensando pero son 500 dólares decía yo de todas maneras el pastor no se va a dar cuenta yo le voy a decir que voy a trabajar más horas uno va como se va le teme más al hombre que a Dios cuando quien lo ha llamado a uno no es el hombre ha sido Dios y me acuerdo yo hermano que estaba pensando y el sidi este día me dice que pensaste que estás esperando ya hablé de parte de tuya que vas a ir 500 dólares vas a tocar la batería vamos y le dije yo no no voy a ir hermanos se acabó el trabajo en ese lugar me quedé sin trabajo y él me seguía llamando samuel ahí está el grupo vamos a tocar 500 dólares en la noche por tocar la batería el diablo siempre va a traer ofertas a la vida del joven si la joven sabe cantar el diablo le va a decir mira tenés una linda voz cantale al mundo si el joven tiene una voz para cantar le va a decir joven mira los artistas ganan millones de millones de dólares tenés una excelente voz que pudiera tenemos hermanos cantantes cristianos que les han ofrecido millones de dólares por cantarle al mundo y algunos han cedido algunos han cedido cantar para el mundo y cantar con mundanos y se han olvidado del propósito por el cual Dios lo llamó pero hay otros que todavía dijeron no nuestra alabanza será para Dios y no mezclaremos los mundanos con los santos no mezclaremos los profanos con los santos hermanos Dios es el otro y Dios nos creó para la gloria de su nombre todo lo que Dios nos da a nosotros todo lo que Dios joven ha puesto en tu vida es para la gloria del Señor aquí hay jóvenes que también no nos hemos oído cantar predicar hablar pero que Dios ya puso algo en su vida ya Dios tiene un plan para ellos ya Dios tiene un propósito para su vida entonces el plan de Dios para nosotros es para la alabanza de su nombre ¿se acuerdan ustedes hermanos de Sadrach Mesach y Abednego estos tres jóvenes se llamaban Nazaría Misael y Ananías verdaderos nombres estos tres jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Obilonia tres jóvenes hermanos que amaban a Dios la Biblia dice hermanos amados que el Nabucodonosor mandó a crear una estatua y dijeron que al sonar de las bocinas los salterios la arpa toda lengua toda tribu toda nación toda persona debía de inclinarse debía de postrarse y adorar al Dios del Nabucodonosor y adorar a su estatua todo el mundo debía estar atento al sonido de aquellos instrumentos para postrarse y adorar al Dios de Nabucodonosor y adorar a su estatua pero estos tres jóvenes dice la Biblia que no obedecían a esta dictadura las palabras del Señor dice hermanos amados que llegó a los oídos del rey Nabucodonosor y le dijeron mira hay tres jóvenes judíos que no hacen caso a tu edicto no hacen caso a tu mandato cuando suena la bocina los salterios las armas cuando suena los instrumentos le dice no se postran para adorar a tu Dios y no se postran para adorar a tu estatua y el Nabucodonosor le dice que se airó hermanos mandó a llamar a estos tres jóvenes y le dijo así es que ustedes no se postran cuando oyen el sonido de los instrumentos le dijo el entonces ahora se van a sonar los instrumentos y ustedes le dice el estén atentos para al oír el sonido de la bocina los salterios las salpas al oír el sonido de los instrumentos ustedes le dicen se van a tener que postrar delante de la estatua enfrente de mi si no le dijo el serán enviados directamente al horno de fuego la palabra del señor dice que estos tres jóvenes hermanos seriamente le dijeron rey no es necesario que te respondamos a esta pregunta porque le dijo porque el dios al cual nosotros servimos tiene el poder para librarnos de ese horno de fuego mire hermanos y le dice todavía y si así no fuese y si dios no nos librase del horno de fuego pues sepa oh rey que no nos postraremos delante de su estatua ni adoraremos a su dios jóvenes con propósito jóvenes que están en lo que están y sabidos de que solamente para adorar a dios y para la gloria de dios es que están en esta tierra y dice la biblia hermanos que sonaron y no adoraron al estatus ni al ídolo de rey de todos nosotros fueron lanzados vivos al horno de fuego y usted conoce la historia que la misma gente que los lanzaron dice que tanto era el fuego que dice la biblia que hasta ellos mismos se quemaron cuando los lanzaron lo tremendo es hermanos que cuando van a revisar dice la biblia que no habían tres adentro del horno sino que eran cuatro y uno era semejante al hijo de dios ahí estaba como iba su nombre sea la biblia oh aleluya la mano sea el nombre de los que nacen jóvenes y van a venir nuevas van a venir tribulaciones pero en el horno de fuego en el proceso difícil ahí va a estar dios con ustedes también si para el joven es fácil hermanos servirle a dios pero quiero decirte joven que dios está ahí para ayudar para fortalecerte para librarte también estaba ahí dios con ellos y dice la biblia que salieron vivos del horno de fuego salieron a salvo del horno de fuego conocemos nosotros nuestro origen de donde venimos para que estamos aquí estudiar en segundo lugar en segundo lugar en segundo lugar planificar hacer cosas todo está en segundo lugar lo primero es dios estamos aquí por dios usted planifique estudie trabaje pero no se olvide de dios usted joven no puede olvidarse de dios nuestro origen está en el génesis nuestro propósito está en la palabra habremos sido creados para la gloria de su nombre ahora hacia donde vamos hacia donde se dirige nuestra vida hacia donde se dirige la vida del joven de los ancianos que están aquí de cada uno de los que estamos en este lugar hacia donde se dirige nuestra vida Jesús habló de dos destinos y habló de dos caminos hacia ellos en Mateo 7.13 dijo porque ancha es la puerta y es pasoso el camino que lleva la perdición y dijo el y muchos muchos son los que van por él dijo ancha es la puerta y es pasoso el camino que lleva hacia donde número uno el primer destino se llama infierno pero él también habló de otros caminos y de otros destinos para la vida del ser humano dijo pero angosta estrecha es la puerta y angosto el camino dijo él que lleva la salvación y dijo el poco son los que van por ahí pero que usted y yo seamos de esos pocos hermanos oye usted sea de esos pocos que vamos camino hacia la salvación hacia el cielo hacia el reino de los cielos el destino del ser humano está ya fijado bien hacia arriba o bien hacia abajo bien hacia el cielo o bien hacia el infierno el destino por el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros es para que estemos con él en su presencia y por eso es que estamos en el camino angosto por eso estamos en la puerta estrecha jóvenes hermanos por eso estamos aquí porque vamos en camino hacia el reino de los cielos ustedes verán que en este camino es muy muy pequeño es muy estrecho es muy anticuado es muy aburrido no hay muchos deleites para la carne no hay muchos placeres para la carne pues de eso se trata el camino angosto ¿por qué? porque el camino angosto es estrecho y angosto para la carne la carne se incomoda pero para el espíritu es el camino más grande que hay hacia la salvación sí porque el camino a la salvación es Cristo es el más grande que puede existir pero el camino ancho es así miren la carne que va como quiera prueba de una cosa prueba de otra hacia una cosa hacia de otra y claro pues va a parar el infierno el destino es el infierno pero el destino de los que han creído en Dios y de los que han entrado por la puerta estrecha y de los que caminan en el camino angosto es el reino de los cielos cuando ustedes les pregunten o sea la pregunta de donde venimos para que estamos y hacia donde vamos a través de la Biblia conocemos nuestro origen nuestro propósito y nuestro destino la vida del ser humano está plasmada en esta palabra en estas escrituras que es la palabra del Señor no nos salgamos de ella permanezcamos en ella permanezcamos en ese propósito y seguramente llegaremos a nuestro destino hacia nuestra meta final que es el reino de los cielos así que hermanos amados hemos llegado al final de este servicio si hay alguien que quisiera reconciliarse en esta noche aceptar a Cristo el tiempo está abierto